Hola y bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Robert de Rosario para aquellos que no me conocen y aquí estamos hablando de lo que más nos gusta que son los perfumes y las fragancias te damos la bienvenida si estás aquí por primera vez, no olvides suscribirte para recibir videos de fragancias, de perfumes cada día mayormente cada día subo videos si más preámbulo vamos a hablar hoy sobre una fragancia muy económica llamada náutica clasis yo sé que muchos de ustedes la conocen para mí no personal en la presentación de la fragancia la caja no me convence mucho es una caja muy sencilla que no trajo protección para la fragancia muy simple muy sencilla pero por el costo que estamos pagando por estas fragancias que son dentro de los 10 a los 15 dólares más o menos depende de donde tú la compres en latinoamérica un poquito más caro pero náutica clasis donde si tiene una buena elaboración es en su botella una botella muy muy trabajada con un ángulo fino aquí un ángulo grueso por aquí tiene un color azul azul cielo o aqua como le dicen me encanta la letra grabada aquí en su botella que dicen náutica náutica y es una fragancia de la familia olfativa amaderada chipre para hombres esta fragancia va a tener una longevidad de tres a cuatro o cinco horas dependiendo es donde estés viviendo si estás viviendo en un país muy caluroso o muy frío esta fragancia para el verano totalmente no te recomiendo usarla en lugares fríos ya que no va a tener un rendimiento óptimo esta fragancia fue lanzada en el 1992 es una fragancia de tela moderada que va a irradiar más o menos de un metro 60 centímetros tal vez de 90 centímetros un metro lo máximo dependiendo cuántas atomizaciones te pongas te recomiendo que te pongas por lo menos de seis a ocho atomizaciones para que tenga un mayor rendimiento no me imagino que no tendrás miedo al usarla ya que es una fragancia económica que puedes usarle volver a comprar la botella cuando quieras te la recomiendo mucho para ir al gimnasio es el uso que yo le doy hoy yo voy al gimnasio con ella porque es para usarla con ropa casual o deportiva nada de ropa forma semiformal no 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 esta fragancia no es para ir con ropa formal y semi formal tiene que andar con una ropa sport o una ropa casual no más de ahí esa es mi recomendación en lo personal recuerden que todo lo que yo digo en este canal es mi punto de vista personal sobre las fragancias y sobre los perfumes los acordes principales de esta fragancia son aromáticos cítrico amaderado y fresco especiado nautica clases va a tener en su salida ya lo que vamos a encontrar es la canela la bergamota el cilantro el enebro el lima limón niroli y notas verde la salvia en la nota corazón vamos a encontrar lo que son las notas de clavel comino jasmin y rosas en la nota de fondo encontramos las notas que son almizcle ámbar cedro sándalo musgo y pachuli para así conformar una fragancia con un olor muy característico muy marino muy acuático se va a sentir un poquito lo que es la madera por muy leve esta fragancia tiene no sé si se nota un buen atomizador me encanta su atomizador le voy a poner un poquito guau una salida bien cítrica tiene me gusta esa salida cítrica por eso me gusta para llevarla en el gimnasio y y para vestir un poco casual no me la pongo para salida muy lejana porque no me voy a llevar el frasco ya que tendría que reaplicarme en el camino por eso imagínate que podemos exigirle más de ahí por el precio que pagamos y hasta aquí el vídeo de náutica clases ya ustedes saben suscríbete al canal comparte este vídeo deja tu like deja un comentario estaré saludando a todo aquello que pide un saludo en el próximo vídeo que será muy bueno prepárese por ahí viene una fragancia muy buena muy muy buena que trae pero mona para atraer el sexo opuesto así que suscríbase para mañana es posible que ya esté el otro vídeo y nada hasta aquí si quieres esta fragancia de república dominicana contáctame aquí debajo en la caja de comentarios sólo venta en república dominicana un abrazo y un saludo para todos ustedes a todos ustedes los mexicanos los peruanos los ecuatorianos todos los de colombia centroamérica completo ya que sé que de allá tengo también muchos seguidores que están suscritos a mi canal un saludo va y cuídense y